Llevo la sabrosura con los gigantes oigan Chuy, 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 chuy Esa sabrosura Cuando se quiere como te quise Cuenta de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Llegó la lumbre, la lumbre Puros gigantes oigan Chuy, 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 chuy Esa sabrosura ¡Fuera! 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 Fuiste la alegría que había en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, prisionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Claro que sí, seguimos avanzando Así estamos avanzando Y dice así nomás para toda nuestra raza Suénale angelito, dice así nomás Y échale compadre Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy Cuando volverás Cuando tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo Y esa sabrosura compadre Muévelo, muévelo, muévelo Lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy Cuando volverás Cuando tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo Se va y se va Esos sabrosos y las rechas Gigantes Tierra mixteca Eso es lo que tú Que no estás Sólo te fústalo Yo, te salve Eso es lo que балá Co White Fui Jesus Gracias por ver el video